La deja mal parada, humillan a Dina en universidad. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el grado de rechazo que tiene Dina Boluarte es tan grande, de que hay un joven que se las ingenió para mostrar su repudio a Dina Boluarte, a sus cómplices del Congreso y sobre todo para denunciar las masacres que se perpetraron en los primeros meses de la dictadura. Pero aparte este joven también explica lo que él considera el motivo por el cual se perpetraron estas masacres, así como también este joven muestra su interés en lo que está sucediendo fuera del Perú y muestra su rechazo al genocidio en Gaza y la razón por la cual él considera que se está perpetrando estos crímenes espantosos que vemos día a día en la franja de Gaza a manos de Israel. Vean este video. Bueno, ahí ustedes pueden ver cómo este joven que se está graduando de la Universidad Católica, a diferencia de los otros jóvenes, no tiene su diploma, tiene un cartel que dice más de 60 muertos en el Perú por los contratos ley y dice que se vayan todos. Es decir, él denuncia de que se perpetraron las masacres por defender los intereses de las empresas que habían firmado contratos ley con el Estado. ¿Por qué dice esto este joven? Bueno, Castillo, cuando era candidato, prometió revisar los contratos ley. Y de hecho, de presidente, siempre denunció que el Congreso lo quería abacar porque él quería revisar los contratos con las empresas. Esos contratos que firmaron las empresas con el Estado y que eran beneficiosos para las empresas y demostraron que el Estado estaba al servicio de las transnacionales. Eso es lo que Castillo prometió revisar y esa es la razón por la cual Castillo siempre dijo que el Congreso lo quería abacar. Es decir, había una clase política que quería poner a alguien que defienda los intereses de las transnacionales, de aquellos que habían firmado contratos ley con el Estado. Y para eso, el Congreso puso ahí una voluntad. Es lo que quería dar a entender este joven y el pueblo que salió a las calles a defender al presidente que eligió, a defender el proceso que Castillo había iniciado con su gobierno. Bueno, fue brutalmente reprimido con la consecuencia trágica de más de 60 personas asesinadas por la dictadura. Eso es lo que quiere denunciar este joven. Pero también demuestra su preocupación por lo que sucede en el mundo porque denuncia los más de 30.000 muertos y dice que es por gas, es por petróleo porque efectivamente todos sabemos que las guerras son por motivaciones económicas y se sabe de que en Gaza hay estos recursos y que el gobierno de Israel quiera apoderarse de esos recursos obviamente con sus aliados, con Estados Unidos. Y este joven quiere denunciar el genocidio en Gaza y las motivaciones que llevan a estos crímenes espantosos, repito, que vemos día a día en la franja de Gaza con la complejidad de los Estados Unidos. Bueno, díganme lo que piensan sobre esto. Ya sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.